Uy, ¿qué tienes hoy, huevón? ¿En serio vas a hacerte plata así? ¡Oh, cuánto te traes allá de abajo, gente, ya! ¿A qué le aprende el goto este buti ya burre? ¿Alguna vez imaginaste que Ege estaría conformado por cuatro peruanos y un boliviano? Siendo sincero, imaginé a otros equipos, pero a Ege no. O sea, sí me imaginaba a un jugador peruano jugando para Ege. ¿Pero que Ege venga a Sudamérica? No. Estoy estimado, ¿no? O sea, no es un idiota. Me hable igual. Y a ver si así estimado, oigan. Ni siquiera tengo que buscar su perfil, ¿ah? Me acaba de poner... ¡Uh! Me acaba de poner... ¡Qué rico! Jugar medio, mierda. No disponible. Me ha tocado con el VAR en contra todavía, aún. Este uno ha buscado para hacer su venganza. Este uno ha buscado para ganarme y tipearme, literal, ¿ah? ¡Mierda! Ay, conchazo, madre. Estoy que me quedo sin voz, juegadón. ¿Túrru, túrru... Invoker? ¿Qué de... De que mamana, supongo, para que me chape? ¿Qué fue? ¿Tan rápido ganaste? Tan rápido gané. A la firme. ¡Sú me gusta, mierda! ¡Comenzamos bien! Ahora me van a cachar medio. Siempre que hago el FD, me cachan medio. Esta guada ya... Ya sé lo que se viene ya. ¿Le vas? Cubéalo, 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 cubéalo. Cubéalo, y yo salto y agarro la runa, amigo. Está quedando todo, cuidado, ¿ah? No, 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 no. No, 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 no. ¡Armín, páginas! ¡No, apًs! Ay, malve de mierda, no me puede dar una buena runa, por favor. ¡Ya! Todo está lavando. ¿No? menos mal que te diga voy con Chetumare menos mal que te diga voy, te lo juro Goto me puedes enviar un saludito que estoy viendo tu stream con mi flaca Sol Pierina suerte en tus rankets Goto que habilidoso eres Antonisito si fueras con las mujeres de verdad tener la flaca con Chetumare el botes de nuevo no es la hora BROWN Que el ca... Forward, forward Forward, forward ¡Por abajo! Eso vale, así me gusta, mierda Pelarius, ¿qué sabes de tu Lorde, Gorkel? ¿Te felicitó por el fichaje AEG? Ay, chupame la pinga, huevón Guarda, guarda Tiene visión de noche, es largo, o sea, no lo van a matar Tan difícil es comprender que tiene visión de noche Ay, huevón No se hagan, no lo van a matar Venturo Alfonso donó 200 estrellas tu tarea medio está bajo ataque tu tarea medio está bajo ataque silencia al slar silencia al slar Venturo Alfonso dono doscientos estrellas Venturo Alfonso dono doscientos estrellas Oegoto tu juegas reto de streamers o reto de toros Avísame a la otra porque me llaman Antonio Pavón Venturo Alfonso dono doscientos estrellas Gracias hermanito Venturo Alfonso dono doscientos estrellas Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Pa' caca es número uno este equipo te lo juro Lo que vamos a sacar Ricky Salen 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 Venturo Alfonso dono doscientos estrellas Venturo Alfonso dono doscientos estrellas Lo silenciado muere ah Venturo Alfonso dono doscientos estrellas Venturo Alfonso dono doscientos estrellas Cállate Venturo chupapilla Dios mío este huevón No me cacheras eres tú Venturo Venturo Alfonso dono doscientos estrellas No hay algo que tiene este Un� Phil não me tra county sexual Yo sí Quienes Lo silenciado Venturo ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! El botón del enemigo ha caído la posición de poder. ¡No! 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 ¡Bien! ¡No! ¡No! El botón del enemigo ha caído la posición de poder! ¡Sedar va a pelear todo el rato! ¡Muy bien! No puedo sentir una cosa. Tu torre medio está bajo ataque. ¡Badle! Tu torre superior está bajo ataque. ¡Badle! ¡Badle! Venturo Alfonso donó 200 estrellas. Uy, ¿qué tienes? ¡Uy, huevón! ¿En serio vas a hacerte plata así? ¿Qué tienes, Venturo? ¡Reacciona! ¡Recapacita! Venturo Alfonso donó 200 estrellas. ¡Venturo, vaya, por favor! Creo que está quedando hasta que hace reembolso y vuelve a donar. Venturo Alfonso donó 200 estrellas. Uy, en serio va a ser... Uy, el tonto está quemado ya, viejo. ¡Venturo Alfonso donó 200 estrellas! ¡Esto yendo es gracioso! Uy, no me puedo concentrar, huevón. ¡Párala, por favor, amiguito! ¡Me echamos, me echamos! ¡Me echamos, me echamos! ¡Me echamos! ¡Venturo Alfonso donó 200 estrellas! 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 Tengo que ver Pero está solo para otro lado, pero es rey Venturo Alfonso donó 200 estrellas Ah, tenés que retomar algo de mierda, güey Ah, pero ganan mierda todo eso Ah, ganan mierda Ah, ganan mierda Ya, te meto ya abajo ahí ¡Mátalo, brud! Oye, ¿no tienes das? ¿En serio? Oh, ustedes me corretean hasta el fin del mundo ¿Han visto? ¿Han visto? ¿Han visto? Venturo Alfonso donó 200 estrellas ¿Sales? ¿Sales? Silent, brother Venturo Alfonso donó 200 estrellas Oye, ¿qué tienes, Venturo, güey? ¿Estás bien? Venturo Alfonso donó 200 estrellas Uy, ¿qué tienes, güey, yo no puedo decirte? ¡Gracias, güey! Oh, güey, no sé si... Siento como si se hubiera bugeado mi cerebro Venturo Alfonso donó 200 estrellas ¡Gracias, gracias de corazón, Venturo! Aunque me quieras te olvidar Te agradeces, papi Venturo Alfonso donó 200 estrellas 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 Ay, concha de tu madre Venga, Valcázar donó 200 estrellas He grabado de dinero Goto, te van a chapar, ten cuidado, un saludo de paso, gracias mi pelao ¿Qué? Que lo tape, dile por favor Venturo Alfonso donó 200 estrellas Puede ser Amapu, ¿te negó? Bueno, no, no Al re-quimalo, al re-quimalo, al re-quimalo Se mueren, ¿eh? ¡Qué mierda! ¿Pero que es el U? ¡Eso es un malo! ¡Eso es el malo! ¡Eso es el malo! ¡Es el malo! ¡Eso es el malo! ¡Me falla! ¡Eso malo! ¡Eso malo! ¡Vamos a saldar a quien no sea el Lark! ¡Venturo Alfonso donó 200 estrellas! ¡Solo Torengo nada más! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡No se dejan! ¡ 타 Brent! ¡� sustain! ¡Venturo Alfonso donó 200 estrellas! ¡Solo que existenoutes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No voy a ser brutal! ¡No hay absentia! ¡¡Suscríbete al canal! ¡ overall no lo hasowane! ¡suscríbete al canal! CȔUO, C So 생ς ech Αρβ faltaidence 2k Eso será ¡Eres una gran jugueta! ¡Se puede ser una jugueta! ¡Dur! 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 Dyer's Courier ha sido matada. Tu torre de la botella está bajo ataque. ¡Es que nunca separe! ¡No es hora de ir! ¡No hay tiempo de batallar! Dyer's Courier ha sido matada. ¡Tiene la jugueta! Venturo Alfonso donó 200 estrellas Back ந Back Fish Matamos Loha El'Requimaru Y Toni Venturo para miacho o mi Ab soul esegente Venturo Alfonso donó 200 estrellas Esa hij Vale es, esa hija, malo ¡Venturo Alfonso! ¡Venturo Alfonso donó 200 estrellas! ¡¡Ja, ja, ja! ¡Qué con che tu madre! Te quedes muy hábil, ¿no? ¡Ya te voy a saber! Aundry, tu empieza! Saulo Zamame Urbina donó 100 estrellas. ¡Hola AGO-TITO a los años! Posice unוס... Si helps to achieve the best... ¿MO is bricara? ¡PORCE! POR FAVOR Asp Pásale al Boticoco, POR FAVOR Tienes tu limitación. Tu torero medio está bajo ataque. Estaba con nullifier gente. No podía ni forcearme ni podía meter material por si acaso. Estaba bajo ataque. Estaba bajo ataque. No, Tiny, ven. Ven, ven. Ven, ven. Por favor, no te rindas. No te rindas. No te rindas, bro. Tiny, corre. Corre por tu vía, Tiny. Tiny, 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 Tiny. Pega. Vaya, vamos todos medios. Venturo Alfonso Donoso. Todos medios, mierda. Este Venturo es un chupapinga. Tienes tu metámonos. Aghhh, la mierda. Aghhh, la mierda. Podemos ganar, wea. No tocan ni los que le dicen. Es bueno para mí, wea. Pero pa' eso. Un poco de droga No vamos a acabar el otro El enemigo ha caído Un poco de droga ¿Puedo lucharme? ¿Puedo lucharme, Ruth? ¿Puedo lucharme? ¿Puedo lucharme? Ah, si me dormeo ¿Puedo ir por otro lado? ¿Puedo ir? Esperen, quiero volver el enemigo. ¿Va? 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 ¡Va! ¿Va? ¿Va? ¡Va! ¿Va? ¿Va?!! ¿Va? ¿Es lo que pasa por el evento? Oe Goto, ese Venturo te tiene unas ganas. Alista ese putito rosadito, no mas diré xd xd Estoy listo Suave suave Lo ordeno Un posicion de poder Si ¡Aquí está! Venturo Alfonso donó 200 estrellas. Gotito gana la partida por mí. Muy bien. Gracias Venturo, por fin. Pensé que eras un robot. No, pero ni cagando se gana esta partida, Venturo, por las jueves esas. No, o sea, tengo Tiny Carry contra el arco. Roshan, a la finalidad. ¡Vamos! Muy bien. Muy bien. ¡Todo solo! ¡No! ¡Vamos! 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 Ah, ah, joder, papi Me mataron, tontos y mareas Nos metieron al Tidear, al en el arco Váyanse Se acabo el sueño, mierda Ah, la bro, no chapes la pig para piquear Tiny, por favor, use your brain, thank you Es una cagada Venturo Alfonso donó 200 estrellas Gotito lucha hasta el final Uy, te quedes muy troll, no chupapinga Ya, voy a verificar si este don de verdad Hasta que esta casa se reembolsa o no, ya Este guay es simple, mira Vamos a ver si este don Se quedó muy pendejo, ¿no? A ver Anthony Ramos donó 100 estrellas Venturo es el doctor que te está haciendo el tratamiento Te está devolviendo porque tu huevada no tiene cura pelado Ese Anthony donó, o sea que me una cada hora y se esfuerza en una hora para conseguir un chiste don Un aplauso para Anthony, mierda Bien ahí Anthony Una hora para pensar ese chiste don Mongol Vete, vete Un besito hueva Aquí es Let's see A ver acá es Aquí está Venturo Alfonso donó 200 estrellas Gotito como voy a pedirte reembolso Eres lo máximo No, de verdad no ha pedido reembolso, huevón Aquí están sus estrellas, huevón No, ya Ah, Venturo Venturo, 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 Venturo Gracias, gracias manito Oye, pero Venturo, o sea De verdad, o sea Te ha sido del extremo, viejo, huevón O sea, te has bloqueado Bien, jarda O sea, una cosa es que ayer yo te haya dicho Que me jode, que me donen sin decirme nada Pero ya, que lo hagas cinco veces te lo paso, pues, huevón Pero lo has hecho como, como Treinta veces, huevón Oh, viejo, o sea, huevón Ah, da miedo, viejón Pero nada, manito Si es tu forma de divertirte, huevón Está bien, lo Lo agradezco, Venturo